La indignación y el fervor se mantienen en la Catedral de Managua a casi cuatro meses de la quema a la sangre de Cristo. Manifestaron este jueves los feligreses quienes también consideraron que a raíz de los desastres naturales que impactaron Nicaragua, se debe de buscar más de Dios. A mí ha sido duro eso porque yo soy muy devota de ella, pero bueno mamita, hay un Dios que todo lo sabe. Tarde o temprano vienen las vueltas mi amor. Bueno, yo el otro día que vino me dijeron que sí, que ellos piensan arreglar la sangre de Cristo y Dios quiera, porque para Dios nada es imposible. Lo que nos queda es buscar a Dios, porque sin Dios no somos nada, pero hay mucha gente que no cree en el Señor, creen en lo material y todo. Y eso uno debe pensar primero en el Señor y dar gracias al Señor por todo lo que Él nos da, porque sin Él no somos nada. Que no se alejen de Dios, porque Dios solo es uno, para todas las naciones. O sea, no es para las religiones, es para las naciones. Pues esto que usted vea, mire, quien está manejando la situación en el mundo se llama Satanás. Es para todas las naciones, no solo para Nicaragua. Y en Nicaragua estamos bendecidos. Y yo, ¿sabe por qué? Mire, donde estoy yo, tenía rastro de no venir, pero hoy me arrimé porque tuve el llamado de Dios. La vida se la debo al Señor. ¿A través de quién? La sangre de Cristo tiene poder. Que se arrimen más al Señor. Sangre de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo tiene poder. Y nuestra madrecita, la Virgen de Fátima. Ese es la verdad, ese es el mensaje claro. Pero, pero el Señor está, Él es poderoso, te sabe. Y, y Él de ahí de la ceniza se va a levantar, porque Él es el que, el dueño del universo, de todo. Y tenemos mucha fe, pues, que se la van a restaurar y, aún así tenemos mucha fe con Él, porque ahí está Él. ¿La gente sigue viviendo? Claro, sí, todos tenemos fe normal, todos, sí. Fue una tragedia que no la esperábamos y que nos impactó. Totalmente. Yo creo que no hubo quien no llorara, ¿verdad? Cuando veníamos a verlo, siempre lloramos. Pero tenemos una gran fe que Él está ahí, que nos está viendo, que nos escucha. Y yo le digo a todas las personas que todos los problemas, solo Dios los resuelve. Las enfermedades, solo Dios las resuelve. Que busquemos a Dios y que todo será para bien. Así es. El Señor está enojado, porque nos hemos retirado, muchas personas se han retirado de Él y pues le llama más la atención lo material que nuestro Padre Celestial. Y Dios siempre concede todas las cosas que le pedimos. Yo le pido a toda la gente, cualquiera que sea su problema, alabén al Señor. Para Noticias 12, Castalia Zapata.